¡Santa la gana, la franja de Portugal! ¡Santa la gana, la franja de Portugal! ¡Aunque vayamos desde el próximo alentado! ¡Pero en el partido de la calle, no le doy el canto! ¡Le doy el canto! ¡Santa la gana, la franja de Portugal! ¡Santa la gana, la franja de Portugal! ¡Santa la gana, la franja de Portugal!